Con respeto a los grandes de la música, el sabor de las penas. Capullito de rosa, tan bello que he nacido, yo soy el que te cuida, mi cabelito blanco. La virgen y la rosa, también está contigo, tu aroma deliciosa la cubre con su manto. Capullito de rosa, tan bello que he nacido, yo soy el que te cuida, mi cabelito blanco. La virgen y la rosa, también está contigo, tu aroma deliciosa la cubre con su manto. Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta. Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta. Que soy el jardinero que se pasa cuidando, si me la paso alegre de tarde yo te canto. Llego enero y febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Si me la paso alegre de tarde yo te canto Llego enero y febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Cariñito, cariñito, caldeo de rosa blanca Gracias por ver el video.